Quebec, Canadá, Patagonia, Argentina, 18 países, 6 años en bicicleta, 2 de coquines mundiales, todo por estos muchachos, por los peluditos, los hermanos menores. ¿Tú vas en cada ciudad, en cada país y te dedicas a concientizar a la gente? Yo voy a aclarar, no ser turista, no ser turista. Lo único que hago yo en una ciudad como esta, como el playo, hablar con el alcalde, proponerle un albergue canino, por favor, señor alcalde, moverle el corazón, ponerle los puntos de vista porque es beneficioso, porque lo debe poner y ya ceden un poquito, tú si le toca el corazón a la gente, ellos, el alcalde de Chicayo lo va a poner, el alcalde de San Pedro y yo también. Esa es la misión mía, el alcalde, 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 por favor, señor alcalde. Eso es lo que hago yo nomás, turismo no hago. Listo. Bueno, ¿y desde hace cuántos años has sucedido? 6 años, 6 años se me dio la locura. ¿Cómo así nació? O sea, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Para que te digas, no, yo tengo que ir a recorrer el mundo, bueno, no como turista, sino para ir cuidando a los animales. Mira, yo me di una película que se llamaba por Esca. Allá. Esa me la vi, esa es la que me impulsó. Con Tonjas. Con Tonjas, ok. Llegué a San Diego, California, me encontré con César Dillán. Ese fue otro que me dijo, porque yo ya en San Diego, California llegué a entregar. ¿El encantador de perros? Sí. Y dije, yo en San Diego, no ando más, porque es que que vean a San Diego, siempre es largo. Claro. Y me dijo, lucha hasta lo último por ellos. No despayezca. Yo, él me contó la historia de él, pero la personal. Me dijo, acá estoy. No busquen grandeza. Pero, búscalo ser por ellos. Y en qué ciudades donde más rápido están asentados, donde se ve que quieren muchísimo a los animales. Mira, en Estados Unidos hay derechos de los animales. En Estados Unidos se cuenta una cosa, si te cogen, te cogen. Con una sola plumita de un águila calva son casi 10 mil, 15 mil dólares de multa. Con una sola pluma, porque el águila calva es una especie de protección en Estados Unidos. Hay leyes para los maltratadores de animales, para el que pisa al perro, te paran una avenida de cinco carriles, te la paralizan para rescatar un perrito o un venado que esté atravesado. De ahí la labor que este policía hizo en Lima, que parar la vía rápida para rescatar un perrito. Eso es ejemplar. Entonces, ese ejemplo yo quiero que lo sigan diario. Donde martirizan más los animales en Bolivia y en Perú. ¿En Perú también? Sí, sí. Mucho martirio, mucho... ¿Y por qué? O sea, ¿qué diferencia hay? Muy nomados, muy... Tienen el perrito, lo amarran y lo tienen ahí por tenerlo. En una coca, en un balde les tiran algo de comida, vinagre, un aguaco, lama... Sí. La última roda del perro. Sí, entonces no le trata de eso. Entonces trata de decirle a esa gente, ellos tienen derechos como tú. Tienen derecho a comer bien, a un veterinario, a que se les dé amor. Mira, los animales son los únicos que dan la vida y te quieren más que así mismo. Ellos dan la vida. Es la historia de Canelo, la historia de Hachi. Hay muchas historias. Bueno, ¿y hace cuánto tiempo ya llevas aquí en Perú? No, pero yo ahorita voy a arreglar mi grabación. Yo desde que entré por Bolivia llevo un mes... ¿Y solo recorres en bicicleta? Nomás en bicicleta. ¿Nomás en bicicleta? ¿Cuál es el problema? Es que esta bicicleta es muy grande y en un bus no cabe. Me la maltrata. En un carro hay que quitarle todo esto, todo eso, todo eso. Y eso es un camello, quitarle todo eso. ¿Está más bien, sigo? Normal, o sea, ¿y cómo te alojas? Bueno, alojamiento, toda esta misión, todo esto lo hago con el apoyo de la gente. La gente de buen corazón. Hay gente que me apoya muy chévere, muy genial. Hay gente que no te apoya, pero bueno, no descargo. No tiro la toalla y sigo mi edición. ¿Y qué traes en tus cosas? No sé, tengo mucha curiosidad. Sí, te cuento. Curiosidad. Mira, te cuento mi llanta de repuesto. Acá va la lipe, la carpa y la sobrecarpa. Van dos coquitas para sopa y arroz. Acá van los álbumes y la herramienta de la bicicleta. Acá es la aislante. Allá va la sobrecarpa y una chaqueta y unos guantes para el frío. Esto es lo de uso personal, que son una rastradera, cepillo, jabón y tal. No llevo más. Ah, y un álbum de prensa de varios países del mundo. Fue el principal periódico de cada país. Baja, vale. Bueno, Álvaro, ¿qué se podría decir? ¿Qué palabras tiene para con nuestro país? Ya que tú dices que no hay tan buen trato con los animales. ¿Algo mensaje? Las palabras que yo solamente te digo para los peruanos que han sido geniales conmigo. Del 99.9% me han tratado bien, del 1% me han tratado mal. Y fíjense lo poquito que les queda, porque Perú es uno de los países más, más ricos en fauna en el continente americano, que ya me lo andé todo. Que la gente no cree, ya me lo andé todo. Entonces país es uno de los países más ricos en fauna. Tiene una diversidad de mano increíble. Cuiden sus ríos, tienen muchos ríos. Y cuiden su naturaleza, sus árboles, su medio ambiente. Cuidando eso, vivo infeliz. No se lo dejen quitar de los extranjeros. Yo soy extranjero, pero vengo a luchar por algo de los peruanos. Y me da pena ajena que el gobierno no haga nada. El gobierno se limitó a sacar unas leyes que... A nosotros nos ha atendido el gobierno o el señor... ¿Ollanta? No. ¿Quién gobierna? ¿La señora o el señor? Ollanta o mala. ¿Cuál era de los dos? Nos ha atendido porque se ha denunciado ante organizaciones internacionales y mundiales el maltrato de los animales en Perú. Por eso han atendido. Y han puesto la ley y han puesto esto y se ponen las pilas. Pero si fuera un ciudadano común y corriente no creo que le pongan atención. Y cojan el ejemplo de Ecuador. Ecuador fue un país que también maltrato todo lo que tú quieras. Y mira, ahora el señor Rafael Correa tiene unas leyes súper estrictas para el maltrato animal. Por favor, cuídenlo de ustedes. No esperen pedirle al país nada. Hagan ustedes algo por el país. No el país que va a hacer con nosotros. ¿Listo? ¿Cuál es su nombre? Álvaro Pérez Ramírez. ¿Usted tiene conocimiento de cuál es el animal que aquí en el Perú es más maltratado o de repente investigamos? El perrito calato, uno. El venado, dos. El tigrillo, tres. La anaconda, cuatro. Hay uno que nosotros le decimos oso perezoso. Ustedes le tienen otro nombre. Cinco. Todo lo que son aves de colores. Papagayo, lorito, lorito tricolor, todo eso. Están terminando y acabando. Todo eso. Y ahorita le vamos a poner al alcalde el albergue canino. Sí, la idea es esa. Lo que pasa es que la idea es unir a todas las asociaciones mundiales de protección animal, que ya lo estamos haciendo. Hace mucho rato tengo muchas. De España, de Holanda. Y con el apoyo de ellas se puede hacer un albergue canino acá en Casa Grande. Casa Grande. Sí, entonces, no es que el señor alcalde es lo único que tiene que estar dispuesto. No más. A él no le va a costar a eso nada. Poner un terreno y ya las ONG ya ponen el puesto. Espérame, hay una situación. Usted mencionaba acerca de que acá la autoridad máxima que es en el Perú no está preocupada. No, no, no. Hay una situación. Acá hemos visto que muchas empresas destruyen el medio ambiente, lo cual conlleva destruir también lo que es el hábitat de los animales. Usted también está promoviendo la protección. Claro, claro, claro. Si tú supieras, tomando un árbol, ¿cuántas faunas no acabas? Acaba con los pajaritos, con los gasomíes, con los gusanitos, con las hormiguitas, con todo ese tipo de fauna, la que está debajo de la ramita, los gusanitos. Entonces no es costo tampoco que le vamos a quitar la caza a un animalito que hace muchos años, de los años, de los años la tiene. ¿Usted está promoviendo justamente esa protección, no solamente de las racotas, sino al nivel de todo? Sabemos que ha ganado un Record Guinness en base a su recorrido. A dos. No me quito. En base a su recorrido, ¿qué está haciendo, promoviendo esta protección? No, el Record Guinness lo hice porque te abren un poquito más de puertas en el mundo. Entonces ya eres Record Guinness y, uy, ya eres Record Guinness, ya, bueno, doctor, venga para acá. Te abro un poquito más de puertas, pero no lo hago a favor mío, porque el Record Guinness no te paga nada. Solamente el honor de estar en el libro de Record Guinness. A lo que ella se refería, por ejemplo, ¿no? Yo que toda mi vida he estado aquí y no a sección al respecto a usted, por ejemplo, totalmente diferente que usted ha viajado y para en cada localidad. Yo me he quedado toda mi vida aquí los 24 años, ¿no? Viajar lugares, pero pocos días, ¿no? Y yo he observado, por ejemplo, que aquí en Casabrande el humo, el que es de la empresa Casabrande específicamente, el humo siempre está en el aire, se puede decir, ¿no? Y no se hace, no se ha hecho nada hasta el momento al respecto en lo que va desde tiempos, desde tiempos anteriores a eso. Por ejemplo, ¿qué animales se ven perjudicados? No te preocupes, no te preocupes, que yo ya le ponemos todas esas chimeneas que hay por allá atrás. Ya. Claro, ¿qué animales se perjudican, por ejemplo, por esta problemática del aire, ¿no? ¿Todo? ¿Todo? ¿Hasta el ser humano? Todos. ¿Porque respiramos el aire? ¿Porque nosotros vamos a hacer el... Nosotros vamos a hacer el... Pero nosotros vamos a hacer el... Porque usted recorre en bicicleta, usted va por las zonas donde hay ese aire tan fresco, llega a ciudades contaminadas. O no siente el cambio. No, no siente el cambio. ¿Qué les dice a ellos? ¿O qué les diría a ellos? Los invito a que pasen por donde yo pase, a ver cómo se siente. Acá tenemos una de las mayores empresas a las cuales usted ha tomado fotos. Contamina el ambiente. ¿Qué le dice a esos funcionarios que encabezan? Eso es problema del señor Ollantamala. No, pero usted como persona... ¿A las personas? No, a las personas. ¿Qué le diría a esos funcionarios? No, 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 espérate. Yo quisiera que toda la gente de Casagrande, todos, sacaran un pasacalle, hicieran un plantón sin violencia. Todos. Y les ponen cuidado. Pero si elevan la voz dos o tres y el resto queda callado, no les va a poner cuidado el gobierno. Llego a los que si todo Casagrande hace un plantón, les quitan eso de ahí. Así trabaja el gobierno de acá. Porque allá en el extranjero donde usted vive... No, no, eso no es permitido. Hasta maltratar un pequeño animal... No es permitido. Acá enferman hasta el ser humano. Sí, increíble. Dígame, ¿cómo ha sentido el aire acá en Casagrande? Bien, bien, bien. Diferente al de Chiclayo, diferente al de... ¿Y el trato de la gente? Bien también, muy chévere. ¿De acá dónde sigue? Hoy para Trujillo, a migración. ¿Y ahí su recorrido? Y ahí voy para Tumbes. ¿Y el otro país? Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, sigo México, sigo Guatemala, México y Estados Unidos. Hay algo que me impacta mucho. Sí. ¿También va con la representación de la protección? Sí, no, este de acá es porque me lo hicieron en Norteamérica, porque a mí me dicen lobo solitario. Ah, lobo solitario. Yo siempre ando solo, yo nunca ando acompañado. ¿Cómo? Todavía me han sido solos siempre. ¿Y este tigre? Tigre y por acá tengo un león. ¿En representación de los tigres? El tigre, ¿por qué? Porque es que los tigres ya en el mundo se están acabando. ¿El león? El león también. O sea, lobo solitario. Bueno, le agradecemos a acá. ¿En nuestro país, cuántas veces ha tenido la oportunidad de venir? Dos. Cuando pasé para Ushuaia, Argentina, y ahorita que ya tengo la oportunidad de conocer la sierra y la selva. ¿Y ahorita no va a ir? ¿Pero ahorita no va a ir hacia la selva? No, no, va a ir para Trujillo. Claro, el gato puro norte. Sí, gracias. 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 Gracias, Juli. Solo se hace salud. ¿Aca? Ahí acá se puede parar para tomar una foto. ¿Ok? Ve. Ana, se puede pasar. Gracias, Juli. Ni siquiera, sino que alcanzan a tener una입, para el그�ifğl�離 Dynamoja. Siempre c atenbiera Créicio del そo a su � greedy point. Ush. No tiene como llanta pues, pero con una soga de abajo llanta en el suelo. Si te gusta, te gusta el vídeo de la gwesa. ¡Gracias! El tercero El tercero El tercero El tercero El tercero El médico recorre Álvaro Pérez Ramírez viene de Colombia El médico recorre el mundo en bicicleta El es, el es, el es El es Un Guinness pasea por el valle Un ciclista colombo Estadounidense se encuentra por estos días En Valledupar Como parte de un recorrido por el mundo Ciclista récord Guinness Recorriendo el mundo en defensa de los animales Récord Guinness 2012 En resistencia de 25 horas en bicicleta Corre por los animales Recorriendo el mundo por amor a los animales Recorre el mundo Alba Pérez es un ciclista que está De paso en Malta En Malta Ciclista colombiano logra nuevos récord Guinness Con un solo objetivo Recorre 15 países 4 años en bicicleta Recorriendo el mundo por los animales Al ir en bicicleta Al ir en bicicleta la vida es más sabrosa Mensajes sobre ruedas Álvaro Pérez, ciclista colombo americano Lleva 5 años recorriendo el mundo En su bici busca generar conciencia Y aprende al respeto por los animales En defensa de los animales Pedalea el mundo Colombiano recorre el mundo en bicicleta Bicicleta y animales Ambientalista y Colombia en Jauja Ciclista recorre Ibarra En mensaje humanitario Ciclista que recorre el mundo Cuando visita Manta Destacan a colombiano En 15 días maneja por el respeto a la flora y la fauna Recorriendo el mundo en bicicleta Correo dice El mensaje de un ciudadano a los animales ¿Pretende manejar 24 horas consecutivas? ¿Animal y ciclista recorre el mundo? En las redes sociales En el Facebook No, buscas en Google En Youtube donde sea Álvaro Pérez Ramírez En el mundo y encuentras todo lo que tú quieras Gracias Hasta luego Gracias muchachos Hola 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 Hola